El certamen sigue brillando Me verás caer Busca tu pizza y baila Busca tu pizza Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Hey now, hey now Y el jurado no da tregua Entiendo como podés llorar, llorar, llorar Y después salir cantando Más grave que desafinar Es no darse cuenta que uno desafinó A mí personalmente no me llegó Me hizo mal al oído Las estrellas se animan a cantar Listos Y a cantar Cantando 2020 Esta noche 2230 Por el 13 Qué felicidad estar acá